y necesitan, podemos apagar las cámaras, ¿verdad?, por efectos de conectividad. Bueno, muchas gracias y adelante, Verónica. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a los compañeros de Colombia. Bienvenidos a mis compañeros de acá de Costa Rica. Me alegra mucho que doña Ruth León se haya conectado también, que es una compañera que trabaja en la parte de investigación. Tal vez me pueda ayudar también un poco comentándoles la situación que tenemos de hormiga loca acá en el país. Para contestar la pregunta, tenemos el primer reporte de hormiga loca a finales del 2017, afectando principalmente en caña de azúcar y esto nos hacía bastante problema porque acarrea bastante áfido. La hormiga en sí se ha desplazado a varias zonas de la región central occidental del país. Hemos tenido evidencia de presencia de la hormiga en caña de azúcar, café, en cítricos, en ornamentales. Y una afectación bastante importante en casas de habitación, que es como el punto donde se ve que está afectando bastante. Estamos con bastantes dudas también en la parte del manejo y control. Tenemos aplicaciones, se han aplicado dos ebos a base de fipronil con harina de pescado como atrayente, bajando poblaciones. Sin embargo, estamos buscando qué otras alternativas nos pueden colaborar ustedes como expertos en el tema y que ya han tenido la problemática de la hormiga loca en su país. Adicional, en la investigación, en control biológico y en alternativas de control, tal vez algo más, con menos toxicidad como el fipronil, para aplicar cerca de lugares donde hay disposición a los seres humanos. Bueno, doña Ruth, no sé si usted me quiere ayudar a opinar un poquito más sobre la situación. Bueno, buenas tardes. Pues un placer también, como dice Verónica, estar con todos ustedes. Bueno, en general este resumen que Verónica hace es muy efectivo. En la parte de investigación, que es lo que me corresponde a mí, pues sí les tengo bastantes preguntas. Hemos hecho varias investigaciones, pero queremos afinar esos detalles con el conocimiento que ustedes tienen. De ahí que yo creo que lo que conviene aquí es escucharlos a ustedes y a medida que podamos intercambiamos la información o nosotros les hacemos las preguntas con respecto a las dudas que tenemos nosotros. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si quieren, pongámonos manos a la obra. Yo les cuento algunas cosas de lo que en Colombia hemos adelantado y en la medida de, y al final si quieren, pues para evitarnos el activo y desactivo de los micrófonos, podemos hacer la discusión de algunas dudas que ustedes puedan tener con esta presentación. ¿Les parece? De acuerdo. Nada más le quiero decir, doña Andrea, que alguien se metió a proyectar y entonces la sacó usted de la presentación, ya no la puedo ver, para ver si usted puede presentarlo de nuevo. Sí, es verdad. Ah, María. Bueno, listo. Ya. Ya. Si gustan apagar las cámaras también para que podamos. Ahí, ahí vuelven a mirarme. Ahí sí, ya la están proyectando. Bueno, perfecto. Perfecto. Ya se ve bien. Andrea, una consulta. También quería comentarle que a partir de este año ya se están, ya tenemos la parte de resoluciones y medidas a nivel o carácter legal, esto para evitar la diseminación o la, sí, la diseminación de la hormiga a otras zonas. Entonces, tal vez si por, como nos vas comentando en la presentación, si tienen alguna experiencia en eso, también le agradezco mucho que nos ayuden. Sí, incluso después le podría enviar por correo algunas restricciones que nosotros hemos puesto al movimiento de material vegetal. Bueno, nosotros como NPF, como institución, pues basamos las acciones de sanidad en tres puntos fundamentales, que son la identificación del riesgo, la gestión del riesgo y un papel importante es, pues, la comunicación del riesgo, porque a pesar de que como entidad podamos normalizar, pues, el tamaño del país y la capacidad logística de nuestra institución, no nos permite hacerle seguimiento a todas las regiones y, por lo tanto, es muy importante que haya sensibilización y que haya esa apropiación por parte de los afectados para que puedan ellos mismos ser autónomos y poner en práctica, pues, las medidas de manejo. Entonces, en este primer punto de identificación del riesgo, pues, quisiera hacer un paneo sobre por qué es importante la hormiga loca, cuáles son las características biológicas y los daños que nos están causando. Bueno, en primer lugar, pues, hablemos de, en términos muy generales, de lo que es el orden ymenoptera, el orden al que pertenecen las hormigas, especialmente la familia formícide, son conocidas así normalmente como hormigas y es uno de los animales que más biomasa generan en el mundo. Tenemos más o menos entre 15.000 a 18.000 especies descritas, pero se cree que en hormigas esto no corresponde ni al 5% de las especies que existen en el mundo. De estas especies, más o menos, menos del 1% son conocidas como invasoras, pero 5 de ellas están en las 100 especies más invasoras de plantas y animales del planeta. Ahí está la hormiga argentina, el inepitema humile, hormiga cabezona, feidole, la hormiga loca amarilla y la que conocen en Estados Unidos como rifa, no sé si ustedes la conocen como red imported fire ant, solenopsis invicta y guasmania aurupuntata, que es la hormiga de fuego. Estas son 5 de las 10 especies, de las 100 especies más invasoras que hay en el mundo para mostrar, pues, la importancia de este grupo de insectos que es bastante, bastante importante en todos los ambientes en el mundo. Entonces, ¿cuáles son esas características de las especies invasoras? Tienden a ser poliginas, tienen muchas reinas, son unicoloniales, hacen un solo nido para todo el mundo, utilizan nidos esporádicos, no construyen sus propios nidos, se esconden rápidamente cuando son perturbadas, son muy pequeñas, la mayoría de ellas, de comportamiento dominante, incrementan su competencia interespecífica y no tienen competencia entre colonias, por eso hace, pues, que ellas entre todas se vean como una sola colonia y puedan invadir los ambientes de todo tipo. Bueno, antes se denominaba paratrequina, esta fue reubicada en el género nilanderia, ahora la conocemos y así seguiremos hablando de ella como nilanderia fulva. En cuanto a las características biológicas, pues, la identificación taxonómica, como ya lo hablamos, pertenece a la familia formici del género nilanderia y la especie, pues, se llama nilanderia fulva. Este género nilanderia contiene 130 especies, fue revisado en el 2011, se considera una revisión taxonómica reciente y se considera que las especies que pertenecen al género nilanderia son bastante abundantes en los lugares donde se encuentran, es decir, tienen un comportamiento dominante. Sobre la especie, en Colombia, especialmente Arcila y Quintero, en el 2005 han revisado mucho las características biológicas de esta especie, pues, todos coinciden en que se presentan tres castas, que son las obreras, las reinas y los machos. Las obreras, pues, son pequeñas, todas son de la misma forma, a diferencia de las hormigas arrieras, por ejemplo, que tienen diferentes castas entre obreras, estas todas tienen la misma forma, son muy pequeñas, de 2.6 a 2.9 milímetros de longitud, el color es café rojizo, tienen los ojos bien desarrollados, tienen un ácido poro con pico, es decir, ellas no tienen aguijón, tienen un orificio al final del abdomen, por donde secretan esa sustancia que es el ácido fórmico, son caminadoras, tienen las patas largas, muy ágiles, y ellas exhiben una pérdida de las rutas de forrajeo, a diferencia de otras hormigas que no se dan cuenta que dejan un hilo invisible o algunas veces visible de sustancias químicas que les permite todas irse por un mismo camino, ellas no, ellas pierden esas rutas de forrajeo y por eso exhiben este comportamiento errático, caminan de una forma errática por la cual se llaman así hormigas locas. Las reinas son mucho más grandes que las obreras, el doble, 4.7 a 4.9 milímetros, tienen pubescencia en la cabeza más abundante que las obreras y tienen los ojos bastante bien desarrollados, y los machos, como podemos ver en esta foto, tienen 3 milímetros, antenas de, son muy pequeños, antenas de 13 segmentos, ojos grandes y protuberantes, y la genitalia tiene unos parámetros con numerosos pelos, como se pueden ver en la foto. El ciclo de vida, uno, el ciclo de vida como ustedes conocen es una característica biológica muy particular del lugar, en Colombia no son muchos los estudios que se han hecho del ciclo de vida de hormiga loca, pero en la información reportada por nosotros como entidad en el 99, pues se reporta un tiempo de larva de 9 a 21 días, de pupa de 7 a 15 días y la obrera de 7 a 14 días. En cuanto a la distribución, esta es la distribución actual, que está referenciada para hormiga loca en las Américas y frente a África también lo tenemos, su centro de distribución está en el sur de Brasil y norte de Argentina, y pues actualmente ha colonizado toda esta región de Perú, Venezuela, Brasil, y también en las Islas del Caribe y la región del Golfo de México y la región de Texas en Estados Unidos. También ya hay unos reportes en California y en los reportes de Texas hablan del efecto que ha tenido desplazando a hormigas más agresivas como rifa, la hormiga, una de las hormigas más agresivas que hay. Esta es una proyección que hicieron Kumar y colaboradores en el 2015 de los lugares donde puede establecerse la hormiga loca en el mundo. Ahí podemos ver que está principalmente en las zonas tropicales y subtropicales, así que las posibilidades de expansión son bastante amplias. En Colombia, nosotros actualmente, de nuestros 32 departamentos, tenemos 19 departamentos con reportes de hormiga loca. El primer reporte pareciera datar entre el 69 y el 70, donde hay unos reportes que fue introducida al departamento de Boyacá, que es uno de los, no sé si alcanzan a ver el cursor de mi computador, el departamento de Boyacá es un departamento muy central en Colombia, y en ese lugar es donde se concentra una de las mayores producciones de caña para hacer panela, no caña de azúcar, sino caña panelera en el país. Es una zona de altísima producción de caña panelera. Entonces, la investigadora de Polanyi en el 90 reporta, pues, que fue introducida como una herramienta de control biológico contra hormigas cortadoras del género ata y serpientes en cultivos de café ganadería. Entonces, obviamente, esto no ha sido nada efectivo. Aquí están las citas que referencian la distribución y la vigilancia que nosotros como institución hacemos, pues, da cuenta de esta distribución en todos los departamentos que ustedes ven con verde más oscuro. Bueno, los mecanismos de dispersión son prácticamente dos de la hormiga loca, por sí sola, a través de los vuelos nupciales, a través de la separación de las colonias y de la formación de nidos incipientes, y obviamente la dispersión rápida y a gran escala a través del hombre y sus medios de transporte, lo cual hace difícil la predicción de las tasas de invasión, porque si no se tienen, pues, las medidas rigurosas de desinfección de las herramientas, del material vegetal, pues, es muy probable que se lleven de un lugar a otro de una manera absolutamente sencilla. En cuanto al comportamiento, podemos hablar de la alimentación y la nidificación en sus poblaciones. En cuanto a la alimentación, pues, básicamente ella necesita dos cosas, sus carbohidratos y sus proteínas. Los carbohidratos los toma de las asociaciones que tiene con insectos picadores, chupadores, en esta foto de la izquierda, en la foto de internet, alimentándose de insectos escama de la familia coxide, y en su foto de la derecha, que me imagino que es lo que ustedes tienen, está protegiendo colonias de la familia pseudocoxide, como pseudococcus bonincis, por ejemplo, en caña que nosotros tenemos, y Sacaricoccus acari, que es otra especie de una cochinilla harinosa que nosotros tenemos muy distribuida en caña. Esto es la tierra o el suelo que estas hormigas suben para proteger a los chupadores, y a la vez, pues, ellas se alimentan de esa miel de rocío que ustedes saben, que las cochinillas excretan. También los carbohidratos los obtiene de nectarios florales y extra florales y de frutos en descomposición, o frutos sobremaduros. Entonces, esa es una herramienta que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer las acciones de manejo o proponer acciones de manejo. Y la proteína, que este es un problema bastante grave en la producción pecuaria, la obtiene de las mucosas y los tejidos blandos de vertebrados e invertebrados. Aquí tenemos las pezuñas de los animales, las mucosas de los pollitos, de las aves o animales pequeños. Y en la parte de abajo vemos una foto de internet de las lombrices, de las cuales y otros animales vertebrados e invertebrados pequeños, de las que se alimentan del suelo. Bueno, en cuanto a nidificación y poblaciones, no construyen nidos elaborados, aprovecha cualquier lugar para hacer nidos efímeros. Aquí tenemos perforaciones, por ejemplo, en frutos de cacao, perforaciones que hacen otros insectos, pero que ellas colonizan para hacer sus nidos. Aquí tenemos plantaciones de cacao, aquí la foto que les mostré en cacao. Y aquí cualquier espacio, estos son espacios que se forman con las piedras en un cultivo. El sistema productivo de caña en el país es de entresaque, es decir, la planta siempre está en pie y se quitan algunos de los tallos que se van a aprovechar. Entonces, siempre están todos estos espacios que pueden nidificar, donde pueden nidificar. Nilandería fulva desarrolla poblaciones de altísima densidad. En estas fotos pueden ver ustedes unos problemas que tuvimos en la zona central cafetera de Colombia, con cultivos de caña principalmente, donde hay muchísimas poblaciones donde pueden localizar sus colonias y ella se esconde cuando es perturbada. Las colonias pues tienen muchas reinas y muchas obreras, que en cualquier momento la reina coge algunas obreras poquitas, se las lleva y conforma otro nido y esa es la forma de dispersarse de una manera bastante eficiente. McDonald, en una revisión que hace de Nilandería fulva en el 2012, encuentra que cuando se aumenta el número de reinas por cada nido de Nilandería fulva en una población, la fecundidad individual de cada reina aumenta. Entonces, esto al contrario de otros organismos, que entre más competencia haya por el espacio, pues disminuye su número de posturas o el vigor o la capacidad de postura. En este caso es al contrario, entre más reinas, más huevos, y eso incentiva a que ellas se vayan separando y formando más colonias. En cuanto a los daños, Nilandería fulva es una plaga de muy amplio rango de daños en diferentes espacios, tanto de la producción del hombre como del bienestar. Aquí tenemos entonces daños ambientales en las construcciones, en la salud humana, en la producción pecuaria y en la producción agrícola. ¿Por qué es plaga? Es una plaga invasora por las características que les comentaba inicialmente que tienen este tipo de organismos. Tiene una alimentación omnívora, se alimenta de cualquier cosa. Tiene poblaciones con muchos nidos, tiene una nidificación poligina, tiene muchas reinas que les conté que aumentan su fecundidad, extrema polifagia, alta fecundidad, alta agresión interespecífica, es decir, con otras especies es bastante agresiva, pero no así con reinas de su misma especie. Entonces, entre ellas se apoyan y ayudan para conformar nidos de mayor envergadura. En cuanto a los daños ambientales, Nilandería fulva es un invasor de múltiples ecosistemas, causa gran daño ambiental en diversas zonas del planeta, se ha documentado en muchos países como las islas Seikele, San Sibar, Hawái. ¿Qué pasa cuando entra una nueva área? Escuchaba ahora que nos comentaban que ustedes tienen una invasión reciente, relativamente reciente de hormiga loca. Lo que puede ocurrir lamentablemente en el ambiente es una pérdida de biodiversidad y el desplazamiento de artrópodos. Esto está bastante bien documentado en el país, se han realizado varios estudios de esta naturaleza. Cuando hay este desplazamiento de artrópodos y la disminución de la biodiversidad, elimina otras especies de hormigas y de invertebrados terrestres. Esto lo que genera es un empobrecimiento de la entomofauna del suelo. A la larga genera disminución de las actividades de los invertebrados, disminución de la redistribución de los nutrientes del suelo, de la aeración y formación del suelo, perjudica la tasa de infiltración del agua, por la disminución de la macro y microfauna del suelo, que ustedes saben que son los que generan la vida en el suelo. Y esto finalmente lo que causa es una pérdida de productividad vegetal en sistemas tanto agrícolas como forestales. En Colombia se ha documentado en ciertas regiones del país la pérdida de riqueza de especies hasta del 75% de hormigas y termitas y de larvas del epidóptero. También se ha documentado que mata a los cangrejos y que afecta la reproducción de reptiles, de mamíferos pequeños y de habas. En el segundo punto que puede generar esa pérdida de biodiversidad o esa eliminación o desplazamiento de los organismos, es la alteración en las relaciones entre plantas y otras especies de hormigas o con los bancos de semillas que están en el suelo. Esto genera un efecto de cascada porque cambia la composición y función del ecosistema. Puede ser, estos daños son perceptibles a largo plazo y pueden transformar el paisaje completo. En las construcciones, bueno, en las construcciones se han documentado los cortocircuitos, los fallos en equipos por estas fotos que ustedes pueden ver, de la aglomeración de hormigas en las conexiones, en todos los equipos de aire acondicionado, en los andenes. Esto ha generado pérdidas de varios, desde millones en costos de reparación y ellas son atraídas tanto hacia la corriente alterna como hacia la corriente continua. En cuanto a la salud humana, en el trabajo que les comentaba de McDonald's, él referencia que como la hormiga local ni la de la fulva tiene asociaciones sinantrópicas, es decir, está adaptada a ecosistemas humanos o humanizados, es capaz de transmitir esqueriquia cólica, cosa que nosotros no lo teníamos antes en el radar. Hasta 4.5 metros lo pueden llevar en 6 horas después de la adquisición de una fuente contaminada. Puede transmitir 518 bacterias y 135 especies de hongos que pueden ser patógenos de plantas, de animales y hasta de humanos. Por lo tanto, ni la andería fulva debería considerarse como una plaga de importancia tanto agrícola como médica. Esto es muy importante para los planes de manejo. Esta plaga tiene mucha similitud como el caracol gigante africano porque no solamente las entidades del sector agropecuario deben estar en la conformación de equipos técnicos y planes de manejo porque es una plaga que trasciende los espacios de construcciones y de la bienestar de la comunidad y de la sociedad. En cuanto a la producción pecuaria, tenemos que en animales pequeños puede generar la muerte de aves por asfixia taponando las vías respiratorias. En los animales grandes genera una pérdida de bienestar porque afecta a las mucosas del área nasal, orejas, ojos y pezuñas. Y en los apiarios puede generar abandono y despoblamiento de colonias. No se ha evidenciado o documentado que las hormigas se alimenten directamente de las abejas, pero sí genera este despoblamiento de las colonias. En cuanto a la producción agrícola, bueno, está documentada pues la simbiosis que tiene con chupadores fitófagos, especialmente del orden de Míptera, las chinches, del suborden externo rinca, donde encontramos las moscas blancas, los sílidos, los áfidos y los insectos escama. Todos ellos pues tienen la característica de excretar sustancias azucaradas que son las que ellas aprovechan para alimentarse. Aquí tenemos pues que estas, cuando se aprovechan de esta gotita, como la que se puede ver en este círculo, que es la miel de rocío, las hormigas los protegen del ataque de enemigos naturales y aumenta sus poblaciones. En Colombia está documentado principalmente en café, en cacao, en yuca y en caña de azúcar. Si ustedes ven, son cultivos permanentes, son cultivos que tienen mucha hojarasca, mucha biomasa, muchas características como de agroecosistemas, entonces es posible que esto sea muy favorable para la hormiga y puedan incrementar sus poblaciones. En pastizales ha sido asociada con especies como del género Antonina, que es una cochinilla rinosa también, causando muerte de los pastizales. Es decir, es una plaga indirecta. De manera indirecta también en Colombia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido es que el estar en estas poblaciones tan altas, en estos cultivos, genera abandono, genera carencia de mano de obra. Es decir, ya no vienen los trabajadores que se requieren para cosechar el café, para recoger los tallos de la caña, por ejemplo. Y eso hace que se pierdan las cosechas y que obviamente haya abandonos de cultivos al no poder manejarlos de esa forma. En Colombia, como les comentaba, tenemos 19 de los 32 departamentos afectados. La mayor afectación la tenemos en caña, en cultivos de caña y café, y se ha centrado, o por lo menos la atención del Instituto del ICA, se ha centrado en la zona, perdón la redundancia, del centro del país, donde queda Boyacá y Santander, que ahí es donde está la olla del río Suárez, la zona de convergencia de las montañas alrededor del río Suárez, en donde se produce una gran cantidad de caña panelera. Esa es una de las zonas más óptimas de la producción de caña en el país. Entonces, en este departamento, en Santander, se han afectado, o nosotros como ICA tenemos el reporte de 19 municipios de los 87 que tiene afectados, 886 productores afectados y 6.396 hectáreas. En dos años, en la olla del río Suárez se aumentaron 2.080 hectáreas, causando pérdidas hasta de 4.000 millones de pesos. En Boyacá, los municipios que están en esta región son 5, de los 123 de Boyacá, 429 productores, 5.850 hectáreas afectadas. Actualmente, y que tal vez a esto se refería el ingeniero Jorge, estamos nosotros, y yo les voy a comentar al final, ya enseguida, cómo hemos pensado trabajar en esta región de Córdoba y Sucre, en tres municipios con 643 hectáreas en esa zona. En Córdoba es donde trabaja mi compañero Nelson Villarreal. Se han afectado 170 productores desde el 2012 que llegó la hormiga loca allá. Allá estamos trabajando con una empresa que se llama Canacol, que es una empresa de extracción de gas. Entonces, con ellos hemos hecho una alianza para empezar a trabajar con la comunidad y empoderarlos en el manejo integrado de la hormiga loca. Bueno, también para saber cómo está la situación, nosotros tenemos esta encuesta, si ustedes quieren, pues se las podemos compartir. Una encuesta que hemos hecho con Nelson para empezar a, estábamos proyectados, pues, empezar a trabajar este año, pero la circunstancia de COVID no nos ha permitido. Esta es una encuesta que nosotros pretendemos hacer para ver si el productor, inicialmente, ¿qué conoce de hormiga loca? Y después de nuestra intervención, después de llegar con toda la comunicación del riesgo, también la vamos a aplicar para ver si aprendió o no aprendió, para poder que el productor quede empoderado del conocimiento y del manejo de la hormiga. No directamente nosotros como entidad, tener en nuestras manos todo el control, porque, pues, no seríamos capaces, dada la distribución en el país, pero sí queremos empoderar al agricultor a través de estas herramientas que les voy a comentar. Entonces, frente a la gestión del riesgo, ya identificamos, ahora, frente a la gestión del riesgo, nosotros, ¿qué hemos hecho? Antes del 2019 se estaba trabajando, aquí les puedo comentar, perdón, la gestión del riesgo, nosotros la enfocamos en tres pasos principales, que son la prevención, el monitoreo de intervención y la evaluación y seguimiento. Entonces, antes del 2019, en el país, nosotros teníamos un profesional del ICA en cada departamento, guiando y ayudando a delinear las acciones que se ejecutaban en cada uno de los departamentos afectados. Con esto, en la zona donde más hemos intervenido, pues, se pudo llegar, incluso con distribución de cebos, en Boyacá al 54.78% de los productores, al 71.48% de las hectáreas afectadas y en Santander llegamos al 100% de los productores, más o menos en un trabajo de cinco años y al 100% de las hectáreas. Esto, obviamente, no tengo el dato exacto del dinero invertido por la institución, pero realmente son de varias cifras. Y en Canacol, Canacol ha invertido más de mil millones de pesos, desde el 12, pesos colombianos, desde el 2012 hasta la fecha, en el manejo de estas 643 hectáreas, sin que se haya disminuido de manera sustancial. El tema aquí, en esta situación, para empezar a responder, una de las dudas que me decían al principio, es que no es que no haya la herramienta técnica, porque el cebo es muy, muy efectivo. De hecho, en el departamento de Caldas, ubicado en la zona central colombiana, se les voy a mostrar aquí, que es una zona central, que es cafetera, está aquí ubicado, este es el departamento de Caldas. Nosotros logramos intervenir tres municipios y en esos tres municipios se redujo las poblaciones más o menos de 500 hormigas por tarrito, que es la forma en la que nosotros evaluamos, más o menos a 20 o 30, que es una población absolutamente inmanejable, como a través de la utilización de cebos y fue bastante sostenida en el tiempo. Entonces, el tema no es una situación técnica, el tema es una situación social. Ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, en cuanto a la prevención, pues lo que nosotros estamos siempre sugiriendo y esta es nuestra fortaleza de decirle a la gente, es revisión y asepsia en el transporte del material vegetal y equipos, como quiera que una de las formas de mayor dispersión es el hombre, implementación de un manejo agronómico de los cultivos afectados, implementación del manejo técnico de la ganadería, sensibilizar sobre acciones de profilaxis en las casas. Con estos tres temas, agricultura, ganadería y casas, pues tendríamos entonces el manejo general de hormiga loca. Y finalmente, incentivar acciones de conservación de fauna silvestre como controladores de la hormiga loca. Por esa razón, es que en este tipo de delineamiento de planes deben estar todas las entidades, tanto ambientales como de salud pública, como agrícola y pecuario, porque no es solamente del resorte del sector agrícola o agropecuario. Aquí están los osos hormigueros y los armadillos, son animales documentados como controladores de hormiga loca. Bueno, en cuanto al monitoreo e intervención, ¿cómo se hace? Nosotros tenemos unos métodos estándar que ustedes me dicen que ya los han probado, que ya los tienen, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo y es lo que nos ha funcionado. Entonces, se hace una evaluación inicial determinando el número de individuos por hectárea en cada finca. Entonces, cada productor debe tener un cuadernito en donde hace su evaluación para poderle hacer el seguimiento. La idea nuestra es aplicar la encuesta para saber cuánto sabe el señor sobre el manejo de hormiga loca. Obviamente, después de haberle dado toda la... No, esta es la primera parte, es para saber y después intervenir y darle toda la información correspondiente para empoderarlo. Entonces, nosotros necesitamos saber cuáles son esas poblaciones. Para determinar las poblaciones, pues hay que ver si en la finca hay o no hormiga loca y luego entrar a evaluar las poblaciones. ¿Cómo lo hacemos? En Colombia se han probado muchos tarritos. Antes de las fotografías en digital, que estaban los rollos de fotografía, no sé si allá en su país también lo tenían, eran unos tarritos pequeños, negros o transparentes, se usaban esos. Ahora esta es la metodología estandarizada, son unos tarritos, acá les llaman tipo soufflé, de pequeños, son de 8 onzas, con su tapita plástica, y lo que ustedes ven aquí es una salchicha, pero acá hemos probado varios tipos de salchichas. Aquí en Colombia se conoce como la salchicha ranchera, a propósito, es una de las más costosas en el mercado. Se hacen tajitas de 3 milímetros, se ha probado con otras salchichas también de no tan ricas y de menor valor. Hay unas que son muy baratas, pero esas no le gustan a las hormigas locas. Entonces hemos probado y este es el sebo más efectivo, tiene que ser más o menos de 3 milímetros de grosor. De estas se distribuyen los tarritos 20 por hectárea y se dejan 20 minutos, luego se tapan y se llevan a un congelador, si quiere, para poder contar de mejor manera el número de hormigas. Con eso se saca el promedio. En Colombia hemos determinado estos niveles poblacionales, que es bajo cuando están menos de 50 hormigas por tarrito, medio de 50 a 99 y más de 100 al. Como quiera que sea, en algunas regiones hemos encontrado 500, 200 y pues realmente esas son poblaciones bastante altas. Con esa información nosotros decidimos intervenir con la aplicación del sebo. En Colombia hay un sebo registrado como sebo con base en fipronil, pero realmente a la comunidad le ha gustado mucho la utilización de este sebo tóxico artesanal que ustedes también nos comentan que lo han utilizado. La dosis de fipronil pues realmente no es muy alta. Para una hectárea necesitamos estos ingredientes, 7 kilos de harina de trigo mogoya, azúcar, 3 kilos de harina de sangre o harina de pescado, 5 kilos de agua limpia y 110 centímetros cúbicos de fipronil. Y los materiales para usarlo pues es la jeringa, un plástico donde podamos extender eso o una ponchera, algo de plástico donde se pueda preparar todo el sebo y obviamente los elementos de protección personal y bolsas plásticas para luego poner el sebo y llevarlo a campo. Esta es la consistencia que debe quedar el sebo al final, es una consistencia suelta, no debe quedar como una masa aguada sino algo suelto. ¿Cómo se aplica? Nosotros hemos aplicado de 10 a 12 kilogramos por hectárea, se puede aplicar al voleo, es decir, de manera amplia por todo, dependiendo pues del área afectada y zonas agrícolas por ahí zonas boscosas. También se puede aplicar en bandas y hay que buscar sitios de posible nidificación. Sener y Ruiz en el 82 nos referencian mucho que emplear un cernidor, un colador que se vaya, con él se vaya aplicando para distribuir el sebo hace una gran diferencia al momento de distribuirlo en campo. Nosotros también utilizamos en caldas este tipo de aditamentos naturales que son unos canutos de guadua al que se le hacen unos orificios para evitar cuando esto es para las casas porque aquí evitamos que los perros o las gallinas u otros animales domésticos puedan consumir el sebo e intoxicarse. Las horas de aplicación obviamente hay que utilizar el sebo cuanto antes después de preparado cuando empiece la acción de forrajeo de las hormigas y evitar cuando llueve o mucha radiación solar. Después de la aplicación cuando hacemos esa intervención nosotros necesitamos hacer el monitoreo. El monitoreo se recomienda hacerlo 15 días después 30 días después y 45 días después para ver cómo se van disminuyendo las poblaciones. Hay lugares en los que la aplicación del sebo ha sido un año después de la primera aplicación es bastante consistente la disminución de las poblaciones pero es muy importante hacer la evaluación de qué tanto el productor aprendió. Todas estas alternativas de manejo tienen que hacerse de manera concertada con el agricultor mostrarle a él cómo se hace es decir aprender haciendo y luego pues hacer nuevamente la encuesta a ver si ellos aprendieron hacer una evaluación final para poderle dejar a la comunidad y explicar que ya se ha entregado una mejora en la condición sanitaria y que por tanto ellos pueden seguir evaluando y tomar sus propias decisiones. Aparte de esto nosotros sí tenemos que enfatizar que como entidad pues debemos dedicarle mucho tiempo a la comunicación del riesgo entonces ¿qué comunicar? Pues el plan de manejo que acaba de comentarles la prevención el monitoreo y la intervención ¿cómo comunicar? Buscar alternativas muy de androagogía talleres escuelas de campo reuniones conferencias piezas divulgativas en este momento estamos trabajando con Canacol en sacar esta revista de la hormiga loca que es y cómo se maneja pues para poderla tener disponible para la comunidad apenas empezamos el trabajo aunque ya tenemos en el país ya tenemos fregables volantes pero esta es una nueva pieza que hemos trabajado en este año ¿y a quiénes comunicar? Pues tenemos que llegar con esto a todos los agentes institucionales tanto agrícolas pecuarios ambientales académicos de salud pública entes públicos y entes privados a los agricultores a los ganaderos y toda la comunidad interesada así sea la comunidad de urbana entonces tenemos que llegar como un trabajo conjunto no solo como una sola entidad bueno eso era lo que tenía para contarles y dejarles con esta reflexión que los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo entonces todo el trabajo que debemos hacer debe ser de una forma concertada para poder llegar a obtener grandes logros muchas gracias no sé si tienen ahora sí inquietudes dudas Andrea Amalia antes que nada muchísimas gracias por la excelente presentación además por la manera tan ilustrativa como se describieron los pasos que han conducido al país al reconocimiento a ubicar la distribución de esta plaga y obviamente a las acciones de manejo resalto entonces dentro de todas las acciones pues mucho el componente agrícola que citó Andrea Amalia pero obviamente la interacción que se debe tener para ver cuál es el complejo con los componentes ambientales con los componentes de construcción y obviamente con el tipo de afectación que tienen estas hormigas obviamente por sus propios hábitos cuando Andrea citó el tema de Canacol que es una empresa privada entonces esos mil millones de dólares mil millones de pesos son unos 250 mil dólares aproximadamente a tasa de cambio del día de hoy lo cual no es una suma nada despreciable y lo que eso refleja es la preocupación de un sector privado pero también el interés de unir los esfuerzos obviamente con una organización como el instituto entonces quisimos con eso abordar un poco los temas que habían quedado dentro de la inquietud de esta cooperación sur-sur entre Colombia y Costa Rica y como bien lo dice Andrea queda abierto un espacio de preguntas y también unos comentarios finales donde le vamos a dar la palabra enseguida al doctor Nelson Villarreal pero si alguien tiene una pregunta en este momento estamos abiertos para atenderla Buenas tardes yo tengo varias consultas para Andrea me gustaría saber si hay algún efecto en la aplicación o si lo han evaluado si la aplicación se hace de día o de noche hemos visto acá que en el día con el sol ella se esconde mucho entonces quería preguntar sobre eso también el efecto del sebo en precipitación si tiene algún efecto ahí si han probado algunos otros ingredientes activos aparte del fipronil sí vamos por ahí porque tengo otras dos pero vale entonces vamos una a una si se han probado varios se han probado Carbaril Lorsban es que este problema en Colombia viene desde hace tiempo incluso se han probado algunos que hoy en día ya no están en el mercado entonces no vale la pena hacer alusión a eso porque ya ya no no funcionarían en cuanto a lo que me dices claro con la lluvia pues no sirve si es un día lluvioso la aplicación se va a perder si es un día bastante húmedo la aplicación se va a perder entonces ¿qué hay que buscar? primero hay que analizar a qué hora se están forrajeando en la región donde se va a aplicar porque depende mucho donde de donde donde lo sea aquí mismo en Colombia no es lo mismo hablar de Córdoba que estamos a no sé a 60 metros sobre el nivel del mar que hablar en Caldas a 2200 metros sobre el nivel del mar es completamente diferente también depende del del lugar de producción porque si es un bosque por ejemplo el lugar sombreado es muy probable que la hormiga forrajee más permanentemente pero si estamos hablando de pastizales es muy probable que la hormiga forrajee solamente en ciertas horas al pensarlo así es mejor utilizar el forrajeo de la tarde si lo utilizo en la mañana es probable que ellas por ejemplo de 9 a 10 de la mañana forrajee pero a las 10 que hay mucho sol ya no y luego el producto se puede ir perdiendo entonces si ellas forrajeen de nuevo a las 3 o 4 de la tarde es mejor utilizar el forrajeo de la tarde y que va cayendo el fresco de la tarde noche para que ellas sigan forrajeando la mayor cantidad posible ok muchas gracias ahí vi que están preguntando también la hora de muestreo entonces a ver si están bien en la tarde la hora de muestreo es al contrario la hora de muestreo es de máximo forrajeo entonces hay que hacer un análisis un preliminar yo podría en una región hacer un análisis de a qué horas más o menos están forrajeando el máximo pueden ser de 9 a 10 de la mañana si ese es el máximo forrajeo ese es el momento en el donde donde yo debo debo muestrear para poder tener un dato más o menos real si yo lo hago por ejemplo a las 7 de la mañana es muy probable que no tenga esa información me comentaban que en la zona norte y ahorita Nelson tal vez nos nos comente un poco en Córdoba de donde es él las horas de forrajeo pero hay que hacer un estudio preliminar y no podríamos decir las horas de una forma general muchas gracias de verdad que interrumpa también estoy leyendo en el chat otra consulta no les queda claro si son 110 cc por hectárea de fipronil si 110 cc para el cebo de un hectáreo para el cebo que se prepara para un hectáreo buenas tardes aló me escucha Andrea si señor perfectamente mucho gusto el doctor Jorge Borbón de Costa Rica el servicio vitosanitario del estado mucho gusto mucho gusto y gracias Andrea una pregunta en las zonas cafetaleras de Caldas donde es que tienen la mayor cantidad de población en suelos desnudos acuérdeme que hoy ya estamos variando un poco las densidades de café en densidades más altas de café o en los suelos desnudos o en la caficultura corriente de ustedes en la zona central cafetera donde más más que en cultivos de café tuvimos problemas en cultivos de caña porque esa zona es de producción de café y caña y eso es esos cultivos esos son suelos bastante cubiertos ondulados y son bastante cubiertos no son suelos tan desnudos son bastante producción de biomasa de hojarasca digamos que son suelos biodiversos ahí tuvimos Andrea perdón y en la parte de musasias en el asoci con musasias en Colombia no tenemos referenciado graves problemas con musasias están pero no es una situación tan grave por ejemplo en la zona en zonas del eje cafetero donde se produce plátano de forma asociada con café no había un reporte de graves de altas incidencias en la zona de Urabá que es la costa tampoco tenemos una situación crítica lo más crítico era en zona de producción de caña y algunos cafetales y en la zona bananera bueno aquí tenemos un gran asocio entre hormigas y cochinillas y escamas sobre todo cochinillas sí ajá sí señor en la zona bananera han visto algún efecto no pero ahí le daría no no señor no tenemos reportado problemas allá pero Nelson nos puede ayudar que él vive muy cerquita de esa zona pero hasta donde yo conozco no lo tenemos si quieres Nelson completar por favor un momento es que en el chat hay algunos comentarios que quería poder echar para leer o no sé si don Eduardo tendrá micrófono para que pueda expresar sus comentarios es que para volver no devolvernos después con el tema de muestreo perfecto aquí me dice que tenemos la experiencia en campo que las primeras horas de la mañana las capturas son mayores es muy probable porque es muy probable que a esa hora sea cuando más estén forrajeando entonces como lo decía pues hay que acomodarlo e irlo ajustando dependiendo de cada región sería recomendable apartar la paja del suelo para colocar la trampa sí y no porque si tú apartas mucho la paja del suelo es probable que no le sea muy atractiva en cambio si la dejas como un poquito por encima de la paja ella llega y recoge todo eso porque las poblaciones son muy altas uso de bioplagicidas no en Colombia no se ha profundizado sobre el tema del uso de bioplagicidas para hormiga loca tal vez por las grandes por las extensas áreas y de difícil acceso entonces por ejemplo fincas ganaderas que tienen una extensión de no sé de 300 hectáreas sería muy difícil el uso de bioplagicidas sería demasiado costoso y por lo tanto pues realmente no no se ha trabajado en el país esa salchicha ranchera de qué tipo de carne es bueno debe ser carne de Nelson no sé me ayuda debe ser carne de cerdo sí carne de cerdo pero es de alta calidad de alta calidad es una es una costosa aquí en Colombia es una de las salchichas más costosas que nosotros tenemos acceso y tiene alguna característica que tiene un sabor ahumado entonces de pronto también le es atractivo a la hormiga de esas salchichas con salchichón Nelson hemos probado tal vez cinco cinco tipos tal vez no y no no ha funcionado esas salchichas de perro la que mejor ha funcionado es la salchicha ranchera por eso es que incluso es hasta un nombre comercial no ajá sí así es alguna otra a ver otra cosa doctora yo tengo otra pregunta señora experiencias en control biológico y la otra pregunta esa es una de las preguntas y la otra es el estatus de la plaga ya como como agrícola y si hay un plan nacional como un presupuesto como lo manejan bueno nosotros manejamos estamos manejando por especies vegetales entonces hay unos presupuestos para atender los cultivos por ejemplo de caña de café como lo comentaba en una de mis diapositivas en el cultivo de caña están son 19 departamentos que hacen parte de ese proyecto entonces si cada departamento referencia que tiene problemas de hormiga loca pues se atiende se atiende de esa manera y nosotros tenemos unos presupuestos asignados para disminuir los riesgos fitosanitarios de cada cultivo donde más hemos tenido problemas realmente en el país es en caña y seguido por café no hemos tenido ataques severos o no tenemos graves dificultades en otros sistemas productivos entonces desde el punto de vista de caña si se ha atendido de esa manera de forma institucional respecto a las experiencias de biocontroladores no nosotros no tenemos información nosotros como institución no hacemos una investigación directa nosotros nos servimos de la investigación de nuestras entidades aquí CENICAFE y CENICAÑA tienen centros de investigación de los cuales nosotros hacemos uso CENICAÑA trabaja principalmente con caña de azúcar que es otro sistema productivo aunque sea la misma especie de caña pero el mayor problema está en caña panelera por el sistema de cultivo diferente que es permanente que es más boscoso que es más lleno de hojarasca entonces no hay una investigación aplicada para eso ni hemos tenido pues referencias de tal vez casos peces pequeñas aisladas pero no tenemos un sistema de una información sobre la investigación de una manera continuada o de una manera que pueda ser implementada de forma más general Buenas tardes no sé doña Andrea tengo 10 preguntas para hacerles pero voy a hacerle dos preguntas en cuanto a la elaboración de los cebos veo que bueno ustedes utilizan ese artesanal ustedes dicen que el problema no es técnico porque ya se puede resolver con lo que ustedes tienen hasta ahora bueno como en Costa Rica estamos empezando el problema pues en este momento nosotros tenemos problemas técnicos porque estamos probando una serie de cosas para ver qué funciona para el manejo de la hormiga ¿verdad? entonces por ejemplo ustedes usan el fipronil si es efectivo pero al menos en mi caso como investigadora me gustaría sustituir ese fipronil por otras moléculas que sean que no sean tan que permanezcan tanto en el tiempo ¿verdad? porque fipronil permanece en el ambiente por más de un año además el fipronil está siendo prohibido en Europa ustedes saben que han escuchado que hasta en los huevos sale entonces todas esas cosas han hecho como que esa parte del cebo sea como el que nosotros hemos estado dándole vuelta qué hacemos con él ¿verdad? todo lo demás los componentes están bien pero en realidad el fipronil sí nos gustaría cambiarlo hay dos productos que quería preguntarle usted habló de la cefate que la permanencia en el ambiente no es tanta no sé o la escuché que ya han hecho alguna cosa con él y el carbaril yo tenía pensado trabajar con ellos evaluarlos pero a la vez quiero hacer pellets no sé si ustedes tienen experiencia en la elaboración de pellets cuál sería el tamaño el peso que se requiere para sobre todo para utilizarlo en casas de habitación y bueno y el uso de bioplagicidas si tienen experiencia al respecto no definitivamente en el país hormiga loca no es no es un objetivo de desarrollo de la industria agroquímica nosotros hemos utilizado fipronil por una razón fundamental y es que es el único que tiene registro para hormigas en el país entonces como depende mucho del desarrollo y de la ampliación de registro que deban tener las moléculas dentro del país nosotros como institución por ejemplo no podríamos utilizar o carbaril o acefato o cualquier otro producto que no tenga registro por lo menos para el blanco biológico que queremos trabajar entonces no sería propio que nosotros utilicemos un producto que no tiene ese registro y luego lo tengamos como una recomendación ahora como no somos un ente exclusivo de investigación pues tenemos que restringirnos a que estén o no aprobados sin embargo en la literatura pues habrá que hacer una revisión de cuáles otras se han probado yo sé que carbaril se probó que acefato se ha probado que incluso clorpirifo se ha probado nosotros también tenemos una restricción en el país del uso de fipronil pero de manera asperjada por el tema de muerte de polinizadores entonces esa ha sido la razón pues tendríamos que esperar que la industria de los agroquímicos aumente el número de moléculas que tengan registro para que nosotros podamos como entidad del estado utilizarlas pero está bien probar está bien ver si para la realidad de su país pueden tener algunas otras opciones sobre el tema de bioplagicidas si Nelson me quiere complementar le agradezco pero no conozco Nelson que hayamos trabajado algo bien desarrollado para el tema de hormigas en general hay empresas no sé hace un tiempo Perkins trabajó unos cebos abajo a base de entomopatógenos hongos entomopatógenos ellos utilizaban unas peloticas unas esferas que contenían ese producto pero a ciencia cierta no sé cuál era el contenido de ellos pero sí que la utilizaban de una manera muy general en el caso de hormigas rieras si se ha hecho mucho trabajo principalmente con el tema de metarrición que ha trabajado mucho se ha trabajado mucho en el país con el tema de metarrición nosotros también tuvimos la inquietud en nuestra región desde el 2012 para el 2013 con la empresa Geo de buscar quién hiciese investigación en ese tema de reemplazar fipronil porque nos parecía teníamos la misma inquietud que ustedes de no utilizar esa molécula pero que eso estuviese fundamentado ese cambio en una investigación científica para no ir estudiando bastones de ciego pero de todas maneras es una inquietud muy válida y yo pienso de que con toda esa información que hay en otras hormigas se podría llegar a un buen resultado claro que sí sí esas son las preocupaciones que tenemos nosotros también en Costa Rica hemos hecho ya investigación con microorganismos y tenemos tres microorganismos que prometen y también queríamos hacer esos pellets precisamente hacer esos pellets e incluirles estos microorganismos incluso uno de los microorganismos que es un bauberia baciana es nativo porque encontramos la hormiga parasitada y tenemos lo rescatamos el hongo y ahora lo vamos a probar ya probamos dos pero vamos a volver a probar lástima que ustedes no han tenido experiencia al respecto porque precisamente muchas de las consultas que tenía era de cómo manejar estos microorganismos con respecto a la hormiga tengo una última intervención ¿cómo han hecho ustedes para que no para que de esa zona en la que ustedes principalmente tienen la hormiga no se haya expandido a más departamentos? Precisamente en el tema este en la zona donde estamos para ponerlo en contexto yo estoy en la zona norte de Colombia en el departamento de Córdoba la capital es Montería y la zona donde se presentaron los brotes de la hormiga loca están algo así como a unos 120 kilómetros al nor oriente del departamento en dos municipalidades vecinas una es Sagún y otra es Pueblo Nuevo y vecino a ellos yendo hacia un poco más hacia el oriente está otro departamento que es el departamento de Sucre la característica de estos de estas zonas donde se presentó esta explosión de esta hormiga es básicamente la actividad más importante es la ganadería pero hay comunidades comunidades de de gente que son dedicadas a áreas rurales que son dedicadas a la labor esta de mano de obra pequeños cultivos de pancoger de pancoger y trabajando en la finca y dar la gran casualidad y el tema importante es que hay ahí un centro de operación de una empresa extractora de gas que en un principio se la estaban vendiendo para la empresa de ferroníquel este producto para la extracción de níquel y últimamente ya han encontrado mayores yacimientos y han ampliado su radio de acción pero un tema de preocupación de todas las comunidades es el tema de de la hormiga loca en el año 2012 fue cuando la humata acá le llaman unidades municipales de asistencia técnica de asistencia técnica municipales para pequeños productores enviaron una solicitud presentando esta queja en el año en el año de 2012 el director de esta humata de Sagún solicita una visita técnica para atender un caso de la presencia de hormigas en una vereda que se le conoce como el crucero en Sagún Córdoba y en febrero de 2013 la compañía en esa época se llamaba así cursa esa solicitud para visitar el caso de estas hormigas en la vereda del crucero y también las guamas en un municipio vecino del de pueblo nuevo Córdoba posteriormente en febrero de 2013 un ingeniero de esta compañía de extractora de gas hace otra solicitud de visita en donde estas comunidades presentan sus quejas y y el 28 de febrero la alcaldía de pueblo nuevo también hace la misma presenta la misma queja y solicitó un acompañamiento para la identificación de la especie porque en ese momento no se conocía qué era lo que estaba afectando en sí para para esa problemática en ese momento nosotros hicimos una revisión y encontramos de que el ministerio del medio ambiente tenía establecida o contemplada a la milanderia como una especie invasora bajo la resolución 848 del 23 de mayo del 2008 y ahora tenía contemplada como especie invasora y luego la ratifica en la resolución 207 del 3 de febrero del 2010 como especie invasora entonces una vez se tomaron las muestras se hicieron evaluaciones el comportamiento nos dio muchas luces de esa especie de un comportamiento totalmente distinto a la de más especies de hormigas entonces de todas maneras a la empresa geolá acusaba a la comunidad de que ellos fueron los que llevaron la hormiga en sus taladros de perforación pero era una cuestión que muy difícil de comprobarlo porque también se le hizo una inspección a esos taladros y resulta que ellos los transportan totalmente sellados herméticamente sellados además que ellos tienen unos protocolos para el transporte de esos de esos de esos de esas brocas entonces el ICA hizo una serie de visitas hizo una serie de capacitaciones en el año de 2012 también hizo una serie de entrenamiento para el tema del 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 cebo en febrero del 21 del 2013 se realizó en compañía de un ingeniero de geoprovision otra visita a la guama en Pueblo Nuevo en la cual se hizo un recorrido a varios potreros circundantes a uno de los pozos que lo llamaban Nelson II en esa época se hizo una inspección visual a árboles frutales y de plátanos en patios se hizo una serie de entrevistas por vía telefónica incluso a agricultores y de ahí de todas esas visitas de todas esas inspecciones en ese momento no se había no se había identificado plenamente la nirandería hasta que colocamos unas trampas de luz negra las cuales se les entregamos a la empresa para que ellos hicieran durante una semana de captura de machos para poder llegar a la identificación y efectivamente se lograron capturar los machos ya que así en forma imprevista o en forma así de un día cualquiera no se puede no es fácil encontrar los adultos machos entonces se aprovechó de que las circunstancias climáticas en ese momento era un momento de transición entre época seca a época de lluvia es cuando ellos tienen una alta movilidad y en donde hay un gran desplazamiento de de este insecto entonces y tiene una una buena atracción a las trampas de luz negra y entonces pudimos lograr llegar a llegar a la identificación el 20 de febrero de 2014 el ICA también recibió un informe de visita de la CBS que es la entidad la cooperación autónoma de los valles del Sino y el San Jorge que es la autoridad ambiental en la región en donde ellos también confirman ante una recomendación nuestra por parte del ICA porque es que este no es solamente un tema fitosanitario sino que no es un tema ambiental entonces las corporaciones autónomas tienen que entrar también a trabajar en conjunto con nosotros para este tema ya que es un tema que como bien lo dijo Andrea Amalia es un tema que toca el tema ambiental y el tema fitosanitario y según los trabajos del científico McDonald también entraría parte de la salud que perdóname en la pantalla si quieres ver ahí está estoy poniendo también las resoluciones para que puedas continuar con tu relato sobre las normas que tenemos del ICA y de las del ministerio que tú habías comentado sí de hecho de hecho las comunidades se quejaban de que estas hormigas en estos momentos las estaban molestando mucho que estaban acostados y las molestaban y que si en la cocina se metían en los alimentos entonces eso es muy cierto lo que lo que se comenta de acuerdo a lo que ellos manifestaban también pero también habían deficiencias en el tema de manejo de basura en temas de condiciones de salubridad más que todo eso son zonas de rurales en donde hay baja escolaridad todavía y hay poca presencia y poca atención así desde el estado la empresa esta de explotación de gas los ha atendido mucho y sobre todo ha atendido muy bien estas quejas incluso pienso yo particularmente que han abusado de esa empresa en estos temas ya confirmaron de que ellos se han gastado unos mil millones de pesos en el transcurso de estos años que muy bien podían haberse utilizado en otras cosas que le quedaran a ellos mejor y de que esta y la idea de nosotros como ICA de que este manejo de ese tratamiento sean apropiados por ellos mismos y que lo sepan manejar de acuerdo a las circunstancias y acuerdo a toda la metodología de la tecnología existente para que ellos lo puedan manejar de una manera apropiada entonces como recomendaciones estuvo ese tema de la investigación ahí donde surgió el tema de la investigación para el cambio este del cipronil por hongos en tomo patógeno preferiblemente muy por encima de cualquier otra molécula que ambientalmente tenga mejor comportamiento entonces en ese momento el ministerio de agricultura también nos solicitó una serie de de información originado derivado de todas estas quejas de las comunidades entonces en ese momento era muy evidente que el impacto ambiental era sobre la zona era bastante significativo y que estaba ocasionando molestias en las comunidades y que para ello el ICA implementó una serie de talleres para el manejo de cebos artesanales en conjunto con una entidad que tenía el municipio del pueblo nuevo que le llamaban Asisteagro que era un incidente externo al municipio pero que hacía las veces de la humata y también en el año 2018 si no estoy mal llegó una última la última querella que tuvimos nosotros en ese momento fue de un ganadero un ganadero en donde tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio porque el ganadero se quejaba de que había unos animales que habían sido afectados por la hormiga y que debido a esa afectación tuvieron que sacrificarlo entonces ellos también en su debido momento hicieron pusieron interpusieron quejas nos llegaron donde nosotros a que los visitáramos entonces ahí se hizo una actividad de campo en donde se hizo un monitoreo a través de trampa de estas trampas tipo salchicha de las que le estaba mostrando a Andrea Amalia en cuatro sitios distintos en donde habían unos samaneas samaneas que nosotros acá le llamamos campano donde los animales el ganado vacuno normalmente ellos toman sombra entonces anexo al predio donde se encontró atollado porque fue en una época de mucha lluvia el terreno se convierte en ciertos sitios se convierte muy fangoso entonces los animales quedaban atollado un animal y aledaños a ese potrero había un arroyo un arroyo que surca casi todas estas zonas que nosotros estuvimos visitando inclusive las zonas de explotación del gas ese es un arroyo que le llaman arroyo de Santiago y al lado de ese en el otro extremo encontramos un cultivo de sandía donde encontramos un agricultor tradicional nos comentaba que él había solucionado su problema de la hormiga con agroquímicos acá se usa mucho la cipermetrina la cipermetrina es la solución para todo el agroquímico milagroso para todo entonces como aparentemente no hace daño ni al ambiente ni a la ni a las personas aparentemente él solucionaba su problema con él entonces a raíz de esa visita se hizo una también se hizo una recolección de muestras y se llevaron al laboratorio para confirmar la especie en estos monitoreos que hicimos encontramos que también estamos presentando una serie de valores de referencia valores de referencia para estos muestreos en un tiempo cada tarro se colocaba por un tiempo de 25 minutos y de ahí se cogían y se llevaban al laboratorio para hacer el conteo previa inmovilización en refrigeración en congelamiento entonces encontramos tres fueron tres sitios encontramos uno solo fueron cuatro sitios perdón encontramos uno solo en donde había un nivel alto un nivel de alto lo que quiere decir que había más de 100 individuos en eso que se cayeron atraídos por la salchicha ranchera durante 25 minutos entonces se le hizo una serie de recomendaciones en donde se le dijo que dentro de las actividades a realizar que es importante el monitoreo seguir con el monitoreo en poblaciones con trampas tipo salchicha recolección de basuras y realizar disposición adecuada realizar remoción de material vegetal acumulado como por ejemplo el observado en el arroyo Santiago que se encontró mucho desecho de árboles de pronto es por las podas que hacían aguas arriba en esos momentos que por ahí también son sitios de dispersión de las hormigas es importante eso también se podría colocar en árboles en los campanos que estaban sirviendo de sombrío colocar cintas engrasadas para evitar que alrededor del fuste para evitar que las hormigas se suban le sirvan se suban por ahí y que le sirva también de forrajeo a ellas y de esa manera colocar los cebos debajo de esos árboles para disminuir las poblaciones en caso de que la amerite previo previa monitoreo con las trampas salchichas igualmente se le recomendó programar programar la conservación es importante la conservación de los controladores naturales como los ocho hormigueros y como los armadillos dado que estas comunidades acostumbran a comérselo a alimentarse de ello entonces lo que hacen es disminuir los controladores naturales es muy cierto de que cuando se hicieron estos trabajos de disminución de poblaciones con cebos la fauna silvestre volvió a restablecerse antes cuando las poblaciones de nilanderia estaban mayor de 100 por trampa no se escuchaba ni un pajarito y ellos mismos nos contaban que las serpientes también las atacaban y las aves de corral entonces esta es una experiencia en donde es muy importante de que la comunidad sea consciente de que el manejo está en sus manos entonces eso era lo que les quería comentar bueno gracias muchas gracias perdóname perdóname es que hay una inquietud que me dice que contar las hormigas es muy dispendioso bueno sí y no contar las hormigas es dispendioso pero solo hasta 100 que tampoco es tan 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 difícil porque después de 100 ya no se ya no se deben contar porque definitivamente pues ya es una cantidad que no que al ojo ya se ve que son más de 100 entonces cuando son menos incluso nosotros pues hemos bajado a poblaciones de 20 30 que son bastante manejables entonces no es tan tan complicado gracias Nelson por todo y eso es de mucha mucha paciencia también sí muchísimas gracias por sus aportes estoy viendo que ha habido una serie de preguntas y que se han ido contestando en el chat yo solamente les pediría que si existen más consultas más preguntas que nos las puedan dirigir por escrito porque nos encantaría aquí quedarnos muchísimo más tiempo pero conocemos también que que las agendas de todos son un poco apretadas incluso abusando abusando de la disposición que tienen los compañeros en Colombia y si lo tienen a bien las contrapartes de los dos países pues sería muy interesante poder programar otra sesión si es que las consultas y los temas dan para más ¿verdad? pero esa es una posibilidad que podríamos ir analizando pero de momento si tuvieran alguna otra consulta rápida podemos verlo y si no estaríamos finalizando la videoconferencia tengo miles de preguntas pero bueno a ver bueno cualquier cosa también recuerden que el video con la sesión de hoy y el chat se les va a enviar también para que ustedes puedan repasar ver con más tranquilidad todo lo que sucedió en la sesión y en el transcurso de la próxima semana podríamos hablar para ver si sería posible hacer otra sesión o poder transmitir las consultas que ustedes tengan a las contrapartes colombianas incluso creo que don Andrea ya puso su correo electrónico también pues abusaríamos de ella igualmente Florita yo aprovecharía la oportunidad para el cierre de la reunión y es que por las características de la cooperación entre los dos países fuera muy bueno que la APC también hiciera una mediación entre el INA y los compañeros de Costa Rica para que todo quede documentado y pues de esta manera cuando tenemos informes finales y finales pues se tenga entregable inclusive con el documento la hoja de trabajo o sea la hoja de trabajo me quiero referir a las a las conclusiones a la pregunta y un poco a la a cómo se han asunto estas preguntas entonces agradecería que la APC nos ayudase a documentar y que fuera como el tamiz entre entre las autoridades citos sanitarias de Costa Rica y las autoridades de Colombia para que todo quede oficialmente documentado y obviamente eso nos permita ganar dentro de la gestión para terminar este logro de cooperación y mirar que se viene en adelante así es y como les comentaba nosotros tenemos un documento la idea es que lo alimentemos con información de todas las partes entonces yo haré como una primera información lo diligenciaré con una primera información y luego lo comparto para retroalimentación de todos muchas gracias asimismo no sé si a través de Andrea nos pueden hacer llegar la presentación y documentos que de pronto puedan ser de interés para Costa Rica para que ellos se documenten aún más pensaríamos pensaríamos entonces que entregaríamos la presentación del instituto en un formato de PDF lo haríamos entonces a través de la oficina de la subgerencia y de la oficina de asuntos internacionales que no tendríamos ningún inconveniente en que eso quedara también como parte de las evidencias Florita y compañeros pues creo que ya podemos entrar un poco a despedir también no abusar del tiempo y de la amabilidad de todos los que han sido los interlocutores de hoy mi parte agradecer mucho la generosidad de Nelson Villarreal con sus comentarios obviamente con esa experiencia que tiene digamos en esa línea de tiempo también formulada y agradecer muchísimo la manera como Andrea Amalia de una manera idónea pues ha aportado y ha resuelto parte de los interrogantes y que seguramente con la APC tendríamos una agenda a corto plazo yo me despido y diciéndole Florita a todos los compañeros y en nombre de mis compañeros del instituto agradeciendo la audiencia de ustedes y ya quedamos atentos a los otros temas fitosanitarios que están en la agenda Muchísimas gracias don Jorge y compañeros de nuevo nuestro agradecimiento como Costa Rica como instituciones costarricenses para poder seguir incrementando estos intercambios técnicos que realmente son de muy alto valor les agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos seguir avanzando encontrarnos nuevamente para ver los otros temas de la agenda Muchísimas gracias a todos y cualquier consulta estamos a la orden esperaríamos que Marlene nos pueda enviar el primer insumo ¿verdad? para luego pasarlo a los compañeros de las contrapartes técnicas y puedan retroalimentarlo les reitero el video les llegará junto con una copia del chat ¿verdad? porque ahí también hay algunas preguntas y cosas importantes que es bueno que puedan tener todos muchísimas gracias y un placer haberlos escuchado y visto el día de hoy muchas gracias a todos feliz tarde muchas gracias muchas gracias gracias estimados compañeros de Colombia muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad muy amables excelente presentación gracias hasta luego gracias gracias Gracias.